No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. El cielo, cielo, cielo. De paya guapa la seca, con un buen patria en la licoteca. De paya guapa la seca, con un buen patria en la licoteca.